Regresamos con las noticias para contarles que mañana comienza en La Habana el ciclo 36 de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC en medio de un nuevo condicionamiento de esta guerrilla que aseguró en las últimas horas que no habrá firma de la paz a menos que haga presencia alias Simón Trinidad hoy preso en una cárcel de Estados Unidos. La delegación negociadora del gobierno nacional viajará hoy a La Habana, Cuba para iniciar el ciclo 36 de negociaciones que se adelanta con la guerrilla de las FARC. Este nuevo encuentro entre las partes tratará del desminado de todo el territorio nacional, el establecimiento de protocolos para esta tarea y el fin de conflicto armado. Por su parte la guerrilla de las FARC envió un mensaje que fue publicado en la feria del libro que se desarrolla en estos días en Bogotá. Un acuerdo de paz no será sin la firma de Simón Trinidad en ese nuevo tratado de coexistencia que debemos tener los colombianos. Pero reitero, sin la firma de Simón Trinidad no habrá acuerdo final. Se espera que en horas de la tarde se dé un pronunciamiento por parte del gobierno nacional y el secretariado de las FARC desde La Habana, Cuba. Este martes se dará inicio a las conversaciones que ya cumplieron dos años. Y el Ministerio del Interior confirmó que al menos 200 indígenas de la comunidad en Veracatío regresarán a las tierras de las que fueron desplazados por los grupos armados. El Ministerio del Interior anunció que el próximo 5 de mayo 200 indígenas del pueblo en Veracatío desplazados por la violencia retornarán a sus tierras después de dos años de haber sido despojados. El gobierno nacional se comprometió a garantizar el acceso a la salud, saneamiento básico y educación. ¿Cuánta gente falta por restituirle la tierra? Ese es el gran desafío, se lo he dicho a los ministros. Necesitamos empujar mucho más ese programa. Es un programa de una gran importancia social. Porque no solamente es devolverle la tierra, es devolverle la esperanza a toda una familia. El pueblo en Veracatío es una de las comunidades más grandes del país y una de las más afectadas por el conflicto armado. Durante los últimos dos años, alrededor de 50 familias indígenas dejaron sus tierras en Pueblo Rico, Rizaralda, para instalarse en el Valle del Cauca. De acuerdo con el gobierno nacional, la próxima semana serán reparadas. En Noticias del Mundo, familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en el estado de Guerrero, conmemoran hoy con varias marchas, siete meses sin sus seres queridos. Tras siete meses de la desaparición de los 43 estudiantes en México, en varias ciudades de ese país se han organizado marchas exigiendo al gobierno que busca a los desaparecidos. No perdamos que no nos hagan creer, como lo están haciendo, que fueron los delincuentes, que fue la delincuencia quien se llevó a los estudiantes. Fuentes locales informan que en Guerrero, un grupo de manifestantes asaltó el Congreso local, mientras que la Policía Nacional, Estatal y Antidisturbios tuvieron que intervenir y dispersar a la gente con gas lacrimógeno. Según la versión oficial, los 43 estudiantes que desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre del 2014 están muertos, pero los familiares de los estudiantes rechazan esta explicación debido a los resultados de los análisis de los fragmentos óseos.